Gran medalla, inicia esta copia de derechos, ¿estos Panamericano Junior? Bueno, sí, veníamos trabajando muy duro para esto, estamos en concentración bastante tiempo, creo que es un fruto a todo el esfuerzo y sacrificio que toda la selección ha hecho, tanto nosotros los deportistas como técnicos administrativos del Ministerio del Deporte, y bueno, nada, muy contento, disfruté la carrera de principio a fin, y pienso que para eso estamos acá para disfrutar, lo demás vendrá por añadidura, Dios lo quito así, bueno, hoy podemos irnos al Hotel Contentos a celebrar con todos los compañeros. ¿Es usted hotdista, en qué prueba va a participar? Bueno, estaré en la persecución por equipos, aún no estoy seguro si en la Maison, también estaré en la contrarreloj, en la prueba de ruta, y bueno, esperemos seguir representando al país de la mejor manera y hacer respetar a Calacalloco. ¿A dónde podemos esperar otra medalla de oro aquí en este velódromo, este vale de 250 metros? Bueno, pienso que en cualquier prueba, todos mis compañeros, no solo yo, todos estamos en un gran nivel, pienso que cualquiera de nosotros puede ganar, hoy nos llevamos tres oros a casa, no fue solo el mío, cualquiera está en condiciones y pienso que al que le den la responsabilidad los habrá manejado de la mejor manera. Anderson, la mejor de la suerte y que siga cosechando esa medalla de oro para nuestro país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes y esperemos que sea uno de muchos. Bueno, grabándose la medalla de oro en el OVNI en esta noche aquí en el velódromo, así en Nieto Patiño, la banda deportiva, parecente en los Panamericanos Junior, en la ciudad de Cali 2021. Aquí también hay un paneo de lo que es el velódromo, un nivel bastante alto, ya lo hablábamos con los diferentes técnicos, y esperemos de que el ciclismo de pista siga creciendo, conviene creciendo, ahora con estos muchachos nuevos, con Arboleda, los otros muchachos porque hay una camada buena, y recordemos que somos una potencia a nivel mundial. Esperemos de que estos muchachos que están haciendo ese proceso, ese proceso de juveniles a mayores, lo sepan hacer, y en un futuro, este Arboleda, lo veamos ya reemplazando a los grandes campeones aquí del ciclismo colombiano. A todos, muchas gracias a Panda Deportiva, por su propiedad Charles Bermúdez, del velódromo, Alciden, Nieto Patiño. Gracias.